Oh, despierta, 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 despierta Es tiempo de levantarse y liberar la presencia Descubriendo Muy buenas estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que buscan incesantemente la luz de la verdad. A partir de este instante nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos den a todos herramientas para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia. www.rcpc.com.ar Esta es la nueva forma de sentir y pensar en la radio por internet. En esta emisión de Descubriendo, pues este tema sí es bien candente. No se lo pueden perder. Es un tema que está relacionado pues con el tema de la sexualidad en nuestro mundo actual. Alguna vez charlando con unos amigos, entró el tema de las, de esas cuestiones que nos pasan a los hombres y también a las mujeres de noche. Esos sueños húmedos. ¿Han escuchado oyentes de los sueños húmedos? Y en ese diálogo pues investigamos por qué se daba esto. Y encontramos ciertas leyendas, ciertas cosas que desde hace mucho tiempo se han venido hablando. Y el resultado de esta investigación nos llevó a encontrar sobre un mito o sobre unas energías que se conocen desde hace miles de años atrás como los incubos y los subcubos. Ese es el tema de hoy, los incubos y los subcubos. Así que los invitamos a estar allí atentos a esta investigación. También a participar de la misma a través del chat de la emisora. Ustedes pueden hacer sus comentarios allí, dejarlos allí. Y aquí con mucho gusto, mucho gusto, los, los leemos. Pues saludar a Mafe que está ahí escuchándonos en sintonía. Atenta, descubriendo. Por otro lado, las series de anime, los orientales han visto estos animados, ¿no? Y todas estas cosas que hoy están en la red, están disponibles a través de los diferentes medios de comunicación. Estas figuras vampiresas en realidad son imágenes poderosas de entidades plasmadas en la mente de muchos jóvenes para ensombrecerlos mediante el vaho de las pasiones y la lujuria de más. Entrelazadas en su forma erótica de vestir y emitir emociones que incitan a todos los jóvenes y seguidores de estas entidades a despertar energías de baja vibración. Es la perversión y degeneración en el sexo desenfrenado de la mente de la humanidad. Que son absorbidas estas energías por estas entidades que hoy llamamos incubos y subcubos. Además, tengamos en cuenta que vivimos en una sociedad donde la sexualidad juega un papel fundamental y ni siquiera el mundo paranormal se encuentra al margen de ella. Después de esta introducción de los incubos y subcubos, los invitamos a ser parte de este programa. Pues ya aquí hay un mensaje de una de las oyentes. Dice, wow, a mí me ha pasado que mientras duermo sentía que me hacían el amor. Bueno, de pronto vamos a tener muchas explicaciones hoy, Elizabeth, en este tema. Muchas son las cosas que se dicen, pero poco las concretas que tenemos. La idea con este programa no es decir que somos poseedores de la verdad, sino más bien hacer un análisis de los contenidos, de los conocimientos que están allí y sacar conclusiones. Claro, lo invitamos a ustedes también a pasar toda esta investigación por el laboratorio de comprobación más grande que tenemos y es nuestra propia inteligencia. Resulta entonces que el tema de los incubos y subcubos viene de hace mucho tiempo, mucho tiempo, incluso desde el punto de vista bíblico. Cuando, por ejemplo, se habla de un personaje llamado Lilith, no sé si lo han escuchado, Lilith, que es una figura legendaria del folclor judío del origen mesopotamio, mesopotámico, disculpen. Se le considera la primera esposa de Adán, según la tradición judaica. La primera esposa de Adán, incluso antes de Eva. Según la leyenda, ella abandonó el Edén por propia iniciativa y se instaló junto al Mar Rojo, uniéndose allí con otro demonio, Asmodeo, que se convirtió en su amante, y con otros demonios. Más tarde, se convirtió en una bruja que rapta a los niños en sus cunas por la noche y se une a los hombres como un subcubo. Ahí es donde viene la leyenda de una tradición judaica que señala que antes de Eva, en la tradición del Edén, existía una mujer previa a Adán que fue Lilith, una demonia cananea, cananita también se le dice. Engendrando también así, de esa manera, hijos que se llaman los Lilim, con el semen de los varones que los varones derraman involuntariamente cuando están durmiendo. A esto se le llama polución nocturna. Se le representa con el aspecto de una mujer muy hermosa, con el pelo largo y rizado, generalmente pelirroja y a veces alta. Es una figura que ante estas situaciones de sueño profundo se presenta como irresistible. La única mención que se hace de Lilith en la Biblia aparece en Isaías 34, 14, del original hebreo. Hay muchas tradiciones que han venido cambiando estos escritos. Por ejemplo, uno de ellos traduce, los gatos salvajes se juntarán con hienas y un sátiro llamará al otro. También allí reposará Lilith y en él encontrará descanso. Esta es la situación donde muestra Isaías el tema de Lilith. La leyenda de Lilith en el tema bíblico y judaico, el origen en sí de esta leyenda, como la primera mujer, se encuentra en una interpretación rabínica, es decir, de los rabinos del judaísmo, una interpretación a partir del judaísmo del Génesis 1, 27. Cuando antes de explicar que Yahvé, entre comillas, el verdadero Dios, dio a luz o generó a la Adán una esposa también llamada Eva, formada a partir de su costilla. Es decir, hay dos textos, uno 27 y el otro 2, 7. En el primero aparece que Dios creó al varón y a la mujer. Y en el capítulo 2, 7 dice que Jehová formó al hombre y después de la costilla sacó a Eva. Este rabino utilizó estas dos diferencias para justificar que Lilith fue una demonia o un incubo que fue la primera amante de Adán. Esto con base a la tradición judaica. Lo interesante aquí es comenzar a dilucidar lo que hay detrás de toda esta simbología que denota efectivamente un proceso que en la actualidad todavía estamos viviendo. Pero lo que tenemos que hacer entonces ahora es buscar la definición etimológica. ¿Qué es un subcubo? ¿Qué es un incubo? Empecemos entonces con el sucubo. S-U-C-U-B-O. Sucubo. Algunas personas dicen subcubos. Viene del latín succubus, que viene de succubare, que significa reposar debajo. Según las leyendas medievales occidentales, es un demonio que toma la forma de una mujer. Mucha atención entonces. El subcubo es un demonio que toma la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones. Sobre todo a los sensibles, a los adolescentes y miren esto, a los monjes. Están introduciéndose en sus sueños y fantasías para tener relaciones sexuales con ellos. En general, son mujeres de gran sensualidad, persuasión y carácter. El mito del subcubo, estimado oyente, pudo haber surgido como explicación del fenómeno de las pulmaciones nocturnas y la parálisis del sueño, además. Según otras perspectivas, las experiencias de visitas sobrenaturales claras pueden ocurrir por la noche en forma de alucinación. Es decir, que esto comienza a explicar, toda esta tradición de los, en este caso, de los subcubos, trata de explicar el tema de las pulmaciones nocturnas. Vayamos tomando anotación, vamos tomando apuntes, porque teniendo en cuenta toda la tradición, toda la leyenda medieval, vamos a entender qué significa exactamente para nosotros hoy este tema. La etimología de la palabra subcubo proviene de una alteración de sucuba, procedente del latín, como ya les decía, y que se usa también en el sentido de prostituta. La propia palabra deriva del prefijo sub, que significa debajo, o debajo, de, y del verbo cubo, o cubare, que significa yacer. Por lo tanto, el subcubo, o sucubo, es alguien que deja, que queda abajo de otra persona, mientras que incubo, el latín in, la posición, en este caso es encima, es alguien que queda sobre otra persona, arriba. También es llamado charón. Entonces, el subcubo, vendría siendo este demonio, que yace abajo, vendría siendo lo que seduce al varón. Y el incubo es este demonio, o energía, que se coloca encima, es decir, el que seduce a las mujeres. La apariencia de los subcubos varía en general, ¿no? Tampoco como la de los demonios, no hay ninguna apariencia o representación definitiva. Teniendo en cuenta que esto se presenta como un símbolo que tenemos que interpretar. Sin embargo, se suelen pintar casi universalmente, como seductoras mujeres desnudas, con una belleza no terrenal. A menudo con alas demoníacas, de vez en cuando se les dan otros rasgos demoníacos, como pueden ser los cuernos, una cola, o una punta terminada en triángulo. Ojos de serpiente, colmillos, serpiente enrollada en su cuerpo, bueno, etc. Una cantidad de formas de cómo la pintura universal ha tratado de mostrar esta energía. A menudo simplemente aparecen en los sueños como una mujer atractiva y desnuda, de la que la víctima, el durmiente, no... Es el caso de que muchos de los que nos están escuchando, muchas personas han podido tener esta clase de experiencia. Incluso una oyente nos acaba de decir que ha sentido, pues, mientras duerme, esta situación de estar teniendo relaciones sexuales. Muy interesante, pues, de manera muy valiente, lo coloca en el chat, ¿no?, y coloca su nombre. Esto quiere decir que, pues, somos muy adultos en el tema, en la forma de abordar el tema. Así que, cuando esto ocurre, cuando en las noches ocurre esto, en el sueño se aparece una mujer espléndida, muy similar a lo que en sueño realmente el varón anhela. Incluso en esta relación que se vive dentro del sueño, que parece muy real, fuertemente real, se llega hasta eyacular, ¿sí? En este punto queda grabada fuertemente esta sensación, esta emoción, y al despertar aún se le recuerda. La versión más, las versiones más difundidas es que los sucubos atacan a sus víctimas para absorber la sangre y la energía vital del hombre, y así alimentarse. A menudo esto provoca en el hombre dolencias físicas, y además, y sobre todo, espirituales, y en algunos casos muy escasos, hasta la muerte, estimado oyente. Según el melius maleficarum, o martillo de brujas, los sucubos recolectan, y esta parte también es llamativa, recolectan el semen de los hombres con los que durmieron la noche anterior. Este lo usarían para embarazar a las mujeres, así se suponía que los niños que serían engendrados serían más susceptibles a la influencia de estas energías negativas. Otras creencias dicen que los sucubos o sucubos se podrían transformar en incubos, o sea, en la parte contraria, ¿no? Con el semen recientemente recogido, impregnando a sus víctimas, pudiendo así, los incubos, fertilizar a las mujeres. Toman el semen cuando se convierte en sucubos y cuando se trasladan a incubos, ese semen lo depositan sobre otro ser humano, en este caso, una mujer. Una versión conocida del sucubo en la creencia oriental es el Um al-Duwayye. Esta retrata el sucubo como una mujer bonita, muy atractiva y perfumada, que vaga por el desierto sobre un asno. Ella intenta atraer a los hombres para así tener relaciones con ellos, mientras, con la vagina dentada que posee, unas afiladas navajas de afeitar dentro de su vagina, les arranca el pene. Para así dejar al hombre agonizando de dolor. Habiendo dejado al hombre desvalido, ella toma la forma del hombre y lo mata. O según otras versiones, se los come vivos. Esto de acuerdo a una tradición o creencia oriental. Estamos viendo cómo en la historia de los pueblos, este mito tiene una cavidad bien real, bien determinante. Pues vamos aquí a los mensajes que están enviando nuestros radioescuchas de Descubriendo, claro. ¿Cómo no? Saluda María, dándoles buenas noches y qué suerte la tuya. Mándamelo a mí, del incubo, pues me imagino. Hay varias categorías de anime. El hentai y el hechi son los más malos porque solo instan a el sexo. Qué mal. Esto lo dice Johanna de su investigación. También Maffes saluda. También he leído que prestan a esa mujer o a ese hombre de la forma, se presentan a esa mujer o a ese hombre de la forma en que éste le gusta o desea. Es como si ese demonio sabe lo que le gusta a la persona y presenta justo lo que le atraerá. Sí, esto es una característica muy importante, Maffes y oyentes. Y es interesante que tengamos en cuenta porque cuando Descubriendo trae este tema acá, no queremos dejarlo de una manera mística, esotérica o de alguna forma parecida. Lo que queremos es analizar primero el mito y cómo el mito hoy se vive y qué significa para nosotros hoy el mito. Porque esto nos pasa a muchos hombres y muchas mujeres en el planeta entero. Y esto quiere decir algo que tenemos que entender, que tenemos que comprender y con inteligencia transformar. Elizabeth también dice, yo nunca vi sus rostros ni sus cuerpos. Yo nunca vi sus rostros ni sus cuerpos, pero sí tuvo la experiencia como ahorita nos relataba. Un anónimo dice, una vez mientras dormía y daba pecho a mi bebé, una energía me quería abrir las piernas y no me dejé y grité porque estaba como desesperado. Me besaba las piernas como desesperando, no vi su rostro. Esta es otra experiencia que otro oyente, no coloca su nombre, pero que otro oyente vivió. Esto nos está demostrando en vivo y en directo al realizar este programa que es una realidad que está viviendo nuestra humanidad. Así, querido oyente, uno de los más relevantes es la demonia que ahorita les hablé, Lilith. Pero existen muchos otros ejemplos de subcubos extraídos o subcubos extraídos de la mitología y la fantasía. Fíjese que el término siempre nos lleva a creer que no son cosas reales. Mitología y la fantasía. Varios de estos son Abrahel, Alokua, Beltazo, Vietca, Filotano, Fiura, Florina, Basordiel, La Serena de la Vera, que es una leyenda española de características similares, Lilith, que ya la hacíamos referencia, es el equivalente al subcubo judaico, Lilithu en el pueblo sumerio, Mabel en la mitología española, Mancerino, Morrigán, Aislant, Mutante también, Rusalka, el eslavo en la mitología eslava, La Soyona, leyenda venezolana, en Venezuela, La Soyona, Y Ciguanaba, Ciguanaba también, se encuentra como otro de los temas que podemos encontrar en los subcubos. Ahora, vayamos a los incubo, que es en el caso de la mujer, ¿no? Subcubo se le presenta al hombre en las noches y el incubo a la mujer. Viene del antín, como expliqué ahora, in, es decir, sobre, y cubare, que traduce yacer, acostarse. Es un demonio masculino, en la creencia popular europea de la edad media, Que se supone, se posa encima de la víctima durmiente, especialmente mujeres, Para tener relaciones sexuales con ellas, de acuerdo con una cantidad de tradiciones mitológicas y legendarias. Su contraparte femenina, ya sabemos, se llama subcubo, o subcubo. Un incubo, tengan en cuenta, puede buscar tener relaciones sexuales con una mujer Para convertirse en el padre de un niño, las leyendas llegan a decir hasta eso, Como, por ejemplo, una de ellas, la leyenda de Merlín, Que fue hijo de, pues, de estas relaciones entre incubos, subcubos y seres humanos. Algunas fuentes indican que pueden ser identificados por una, Por su antinatural frío pene. La tradición religiosa sostiene que tener sexo con un incubo, o subcubo, Puede resultar en deterioro de salud, o incluso hasta la muerte. Las víctimas viven la experiencia como un sueño sin poder despertar de éste, Como relatan en este momento algunos de nuestros oyentes. ¿Cómo, Andrés dice, cómo podemos acabar con esto? Muy buena pregunta, Andrés. Se trata entonces de, primero, comprender todo lo que en mito de la antigüedad se habló de ellos, Para después analizar con tranquilidad todo lo que significa esto, Y, por supuesto, al final, tenemos que hablar de cómo podemos acabar con esto. El dato que da, en este momento, Mafe, que está escuchándonos, nuestra compañera Mafe, Querida compañera Mafe, De que se aparecen como uno más las quiere, en el caso de los varones, Y se aparecen como ellas más los quieren, en el caso de los varones, Nos da una clave para entender cómo controlar, cómo acabar con esta energía. Por ejemplo, el incubo se mete en la mente femenina y siembra, entonces, la lujuria, Provocando sueños húmedos, en el caso de la mujer, Pensamientos desviados y exagerados, Para pervertirla antes de atacar. Tras varias noches de preparación, El incubo se materializa y copula con la mujer, En unos coitos tan salvajes que la víctima se derrite ante los muchos orgasmos. A veces, entre momentos de lucidez, que derivan en horror. A la mañana siguiente, la mujer no recuerda nada, Solo que ha tenido un sueño perverso, brutal y extraño. Además, se siente débil y abatida, Ya que el incubo ha empezado a robarle su energía. Mucha atención aquí, el incubo, en el caso femenino, Comienza a robarle su energía. Esto, pues, llama poderosamente la atención, ¿verdad? Pues, son cosas que están allí al alcance de todos nosotros, Pero, que desafortunadamente no encontramos respuesta. Escuchen esta parte. Si la mujer queda embarazada, puede dar a luz niños deformes, De fácil control por parte del mal, o de estas esfuerzas, O con habilidades especiales, Como por ejemplo, según la tradición, El mago Merlín, hijo de un incubo y de una prostituta. Según una de las tantas versiones de su nacimiento, Otra versión de la leyenda dice que la madre era una monja seducida por el demonio. Otra de las versiones sostiene que la madre era una célibe hija De un rey menor de Gales del Sur. El incubo succiona la energía corporal de la persona En el momento de la copulación. De esta manera, vive o se hace más fuerte. En estos extremos, de acuerdo a quienes lo estudian, Pueden llegar a darle un paro al corazón de la víctima, E incluso matarla por la succión energética, O cocinado, dejando a la víctima débil o enfermiza. Estimado oyente, para nosotros, Tener una visión más acertada, o cercana a la realidad, Todo este tema de incubos y subcubos, Cuando estos mitos hablan de leyendas de demonios, Tenemos que sustentarnos en algo que en Descubriendo ya hemos venido desarrollando. Y es el tema de que el planeta Tierra en sí, En él, adictan una serie de seres que desde la antigüedad comenzaron a llegar. Recuerden que los mitos y los libros de la antigüedad nos dicen que hace mucho tiempo Llegaron seres en bolas de fuego, Que en unos casos se llamaron Elohim, Y en otros casos Nefilim. Ángeles y demonios que se encuentran en muchos textos de la antigüedad, Allí en la Biblia nuestra, por ejemplo, menciona Lilith, Menciona Zazel, Una cantidad de seres que no sean de origen terrestre, Y que también la Biblia en Apocalipsis señala, Cuando habla de la caída del dragón, Apocalipsis 12, cuando dice que del cielo cayeron estas entidades. Cuando comprendemos esto que acabo de mencionar, Es que podemos darle forma a este tipo de información que llega a nosotros. Cuando Jesús mencionaba a los demonios, Cuando hemos escuchado a través de la historia la aparición demoníaca, Cuando hemos hablado de entidades que deambulan en el planeta Tierra, Tenemos que comprender que hace parte de esas energías nigrománticas, Esas energías de muerto, Que quedaron después de la destrucción, Que ocurrió hace miles de años, exactamente 13.000 años atrás, Por parte de jerarquías estelares, A estas organizaciones que cayeron aquí. Estas energías, Que deambulan en el planeta Tierra, Pueden ser invocadas, A través de la magia, O de la cábala, Y pueden tomar cuerpos. Una de estas expresiones, De esta forma nigromántica de vocación, Es el incubo y el subcubo. Pero, Estos seres no lograrán tener autoridad y poder sobre la humanidad, Si la humanidad no se los otorga. Quiere decir, Que la potestad, Autoridad o poder que puedan tener, Realmente es mínimo. Ya que, Frente a la creación, O la ley universal, El ser humano, Por la ley que representa, Está por encima. El hombre que se ajusta a la ley universal de su creador, Está por encima de estas entidades. Así que, Esta es la introducción del tema, Hemos viajado en el tiempo, A través del mito, De lo que significa el incubo y subcubo, De tal forma que ya, Al regresar de una pequeña pausa comercial, Podemos entonces comenzar, A trabajar, Lo que realmente debemos hacer, En este tema, De los incubos y subcubos, Ya regresamos en Descubriendo, Con la certeza en la búsqueda de la verdad, Bueno y seguimos aquí, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad, Nuestros oyentes están muy activos en el chat, Y entonces, En el caso de los homosexuales, ¿Qué? Y pregunta María, ¿En los homosexuales qué? Elizabeth dice que la mente es muy poderosa, Mi humilde opinión es darle mucha luz, Y no dejar de hacer nada, A mí me gustaría que hablaran de los monjes, Monjes de Brasil, Por otra oportunidad, Porque mi padrastro fue asistido por ellos, Con el fin de sanarlo, Y luego murió igual a las dos semanas, Murió de otra cosa, Dice ella, Maffé nos dice, Si es una de las fuerzas, Él y ella, Es difícil que esto pase, Si se une la fuerza, Él y ella, Es difícil que esto pase, No ver cosas que despiertan la lujuria, Ni frecuentar sitios oscuros, Que son donde más abundan estas entidades, Muy bien, Estamos de acuerdo, Maffé, Bien, Entonces ya viajamos en el tiempo, En los mitos, Por ejemplo, Acá tengo datos, De cómo los mitos cambian de acuerdo a la región, En el Brasil, Por ejemplo, Es conocido como Boto, Un ser joven y bello, Este es un sucubo, Traje blanco, Zapatos blancos, Y su característico sombrero blanco, Que busca tapar una parte de la cara, Y el agujero, En el alto de su cabeza, En la provincia chilena de Chiloé, Es conocido también como Trauco, Representado por un enano, En Colombia también se le llama el mojá, Y lo describen como una corta estatura, De corta estatura y de cabello, Así también, En Ecuador se le llama Tintín, En Guatemala es conocido como el sombrerón, En Honduras como el duende, En Hungría como Lidec, En Paraguay como el Curupí, En El Salvador como Chiptio, Y en México se le llama Rahuel, Me llamo mucha atención, También en Venezuela se le llama el sangaretón, O el zángano, En Panamá también se le domina el zángano, Un término muy utilizado por algunos, Cuando decimos, Este tipo es un zángano, Un bueno para nada, Pero vamos a ver que viene de una tradición del sucubo, Solo quieres chuparte la energía, Un zángano, Esperanza, Estas entidades se combaten con conciencia, Conciencia cuando estamos despiertos, Conciencia cuando estamos dormidos, Conciencia de nuestra conciencia, Excelente aporte esperanza, Así es, Sin embargo, Vamos aquí a entender otra cuestión, Cuando estamos hablando de demonios sexuales, O llamémoslo también energías negativas, También tenemos que reconocer, Primero que la sexualidad, O la sexogénesis, Como algún amigo me enseñó a decirle, Sexogénesis, Es una energía principal y primordial, Que sigue expandiendo la creación en nuestra dimensión, Esto significa querido oyente, Que el varón y la hembra de esta dimensión, En este planeta tierra, Fueron dotados, De una energía espléndida, En la unidad de él y ella, Esta energía, Que se comparte, Que se vive, Que se, Que se expande, Podría de alguna manera, Ser utilizada de forma negativa, Como efectivamente, Podemos ver los casos, En el planeta tierra, De qué forma, Ustedes han visto, Como en la actualidad, Hemos irrespetado, Ese principio original, De tal forma, Que él y ella, Ya no se, Se convirtió, Como en la esencia primordial, De nosotros, Como humanidad, Actual, Ya existen otras posibilidades, Dentro de la sexualidad, Como son las comunidades, LGTB, En el sentido, De que ya es permitido, Socialmente, De la relación, Entre él y él, Entre relaciones, Entre ella, Y ella, O también, Él, Y ellas, O ellas, Y él, Y una serie, De situaciones, Que van, En contravía, De las energías, Que se comparten, Cuando él y ella, Se unen, En esa unidad, No solamente, Se comparten, Fluidos, Del varón, Hacia la hembra, Y de la hembra, Hacia el varón, Sino que a través, Del contacto energético, De los siete discos, Memorias, O logosoles, O chakras, Se comparte, Una energía, De vida, Energía, Que está diseñada, Para crecer juntos, Para crecer, En unidad, Él y ella, Son el Adán, Varón y hembra, Los llamó, Y colocó el nombre, Varón y hembra, Los creó, Y colocó el nombre, De ellos, Adán, Ese es el principio, Sin embargo, Cuando, Cambiamos, La polaridad, De esta energía, Se comienzan a abortar, Escúchese bien, Se comienzan a abortar, Energías contrarias, Que, También, Toman forma, Y toman cuerpo, Posicionan estos discos memoria, Y absorben la energía vital, Desde hace mucho tiempo, Esto ha ocurrido, Porque estas energías, Han estado presentes, En la humanidad, Desde su inicio, Por lo tanto, Estas desviaciones sexuales, Han permitido, Que se generen, Estas energías, Que en el caso de hoy, Hemos llamado, Incubos, Y subcubos, De tal forma, Estimado oyente, Que esa desviación, También fue mencionada, En el apocalipsis, Como el mensaje, A las siete iglesias, Que usted puede leer, En apocalipsis, Dos, Apocalipsis, Dos menciona, Que, Tengo contra ti, Que has dejado, Tu primer amor, En la interpretación, Esto traduce, La unión natural, De él, Y ella, Tengo contra ti, Que has dejado, Tu primer amor, Y dice, Vende, Arrepiéntete, Porque si no, Vendré pronto a ti, Y quitaré tu candelero, De su lugar, Estas son las situaciones, Que se derivan, De un manejo, Equívoco, De las energías sexuales, Las desviaciones sexuales, Son muy evidentes, En la actualidad, ¿Por qué? Vivimos en una sociedad, Sensual, Sexual, Donde el bombardeo, De imágenes, Y las situaciones cotidianas, Invitan a la sexualidad, Desaforada, Por allí leíamos, Hace poco, Por ejemplo, Como una noticia, Que podría sonar, Positiva, Si no somos atentos, Se puede convertir, En una actividad, Que genere, La sexualidad, A temprana edad, Habíamos leído, Que el gobierno nacional, Había determinado, La vacuna, Escúchese bien, En colegios, De niñas, De 13 en año, De 12, 13 años en adelante, De la vacuna, Contra el papiloma, Recuerden que el papiloma, Es una enfermedad, Que se transmite, A través de las relaciones sexuales, La noticia de Tajo, Suena muy positiva, Extremadamente positiva, Porque vendría siendo, Una prevención, Utilizando una vacuna, En contra de una enfermedad, Pero, Si, La experiencia, De, Los programas, Para utilizar el condón, Los resultados han sido, Que la humanidad, Se ha desaforado, Y que han nacido, Nuevas enfermedades, Y que no se ha detenido, El contagio, Entonces, El tema de la vacuna, Del papiloma, Lo que está incitando, A esta humanidad, Como ya lo han hecho, Otras campañas, Cuando por ejemplo, Se decía, No consuma drogas, Y se disparó, No haga esto, Y se disparó, Acá entonces, Esto realmente, Se serviría, Para desaforar, Nuevamente, De esta humanidad, Así que, Siguiendo, El orden, De la información, Ya teniendo en cuenta, Cuáles son las energías, Que se viven, En el acto sexual, Tenemos que considerar, Que todo eso, Que estamos viviendo, Como humanidad, En la, En el desvío, De la información, Invita, A que los hombres, Busquen, Tener el acto sexual, Busquen la imagen, De tener el acto sexual, Con las figuras, Que aparecen, En revistas, En la televisión, En los medios, De comunicación, En el internet, El internet, Ahora se ha convertido, En una herramienta, De doble filo, ¿No? Nos puede servir, Para muchísimas cosas, Pero también, Para otras, Allí, El hombre, Y la mujer, Graban profundamente, En sus sentidos, En sus cuerpos mentales, Las imágenes, De sensualismo, Las imágenes, En algunos casos, Muy fuertes, Pornográficas, Que buscan, Inmediatamente, Estas figuras, De mujeres exorbitantes, Con senos grandes, Con una cola grande, Con unas figuras, Espléndidas, Y varones también, Con los mismos, Atributos, Mete en la, En el cuerpo mental, De nosotros, La necesidad, De buscar, La necesidad, De buscar, Satisfacer, El deseo sexual, Que es natural, Porque es un principio original, En estas figuras, Inexistentes, Porque están frente, A una irrealidad, Como lo son, Precisamente, Estos medios, Cuando el hombre, Comienza a tener, Relaciones sexuales, Con su pareja, O la mujer, Con su varón, En algunos casos, Se guarda esa imagen, En el cuerpo mental, Y en el acto sexual, Mientras se, Deliberan estas energías, El pensamiento, Que penetra al varón, Se engendra en la mujer, Creando estas energías, Y aquí es donde, La sexualidad se convierte, En el desvío, De esta humanidad, Por lo tanto, En algunos casos, Esto también puede esbordar, En ese anhelo, Del placer sexual, Con esta imagen, Fantasiosa, Con la masturbación, De los varones, Que también, Es el caso, De las mujeres, La masturbación, Que es la recreación, De ese pensamiento, De esa imagen, Que se ha grabado, Profundamente, Con los sentidos, A través del bombardeo, Como ahorita les mencioné, Creando, Alrededor del primer disco memoria, Una energía, Porque estas energías, No se pierden, Recuerden que, La energía no se acaba, Sino que se transforma, Entonces, En el momento, De estas masturbaciones, Se crean energías, Se crean energías, Se transforman energías, En lo que, Allí comienza, A denominarse, El incubo, O el subcubo, El amante imaginario suyo, El amante energético suyo, Que lo tiene pegadito, A ese, A ese cuerpo energético, Lo tiene pegadito, Pidiéndole, Su energía vital, Llega el punto, Entonces, Que hasta, En los sueños, Se nos acercan, Se nos acercan, Y nos absorben, La energía, Vamos con los oyentes, Mafe dice, Si es cierto, Combatir los estados, Bajos, Y los pensamientos, Dañinos, Ocuparse, De algo bueno, Y mientras, Poco a poco, Cambiamos los pensamientos, Negativos, Que se presenten, Pues, Eso, Se aleja, Porque no, Encuentra espacio, Para que se presente, Dama Blanca, Nos sintoniza, Un abrazo, Dama Blanca, Andrés dice, Entonces, Tiene que ver, Aquello de lo que, Hablaron, En un principio, Lo de Apocalipsis 12, Los caídos, Claro, Por supuesto, Andrés, Son los que están, Llenando el planeta, De sensualismo, Correcto, Para alimentar, Y llenar el planeta, De, Marilyn Manson, Y Ladies Gaga, Así es compañero, Usted se ha dado cuenta, De cómo es el manejo, Desde Apocalipsis 12, De la rebelión, Como le decía yo, Andrés, Y estimados oyentes, A otros amigos, Cualquier fundamento, Cualquiera forma, Que nosotros tengamos de analizar, La realidad del planeta, La triste realidad, En algunos casos, Del planeta tierra, Que no tenga en cuenta, Lo que Apocalipsis 12 menciona, En el tema bíblico, Porque en otros textos antiguos, También se menciona, La caída, De estos Elohim, De estos Nefilim, Si no fundamentamos, Nuestros análisis, Teniendo en cuenta, Este acontecimiento, De lo que allí en adelante, Nosotros resolvamos, Son simples, Creencias, Que no nos llevarán, Al fondo, De la situación, Por lo tanto, En el tema, De los incubos, Y subcubos, Hace parte, De toda esta energía, Que desde arriba viene, Para contaminar, Escúchese bien, La sexualidad, De la humanidad, Que es, El principio creador, Con un poder, Inconmensurable, Que se encuentra, En cada disco memoria, Del ser humano, Así lo decíamos, Abiertamente, Y tenemos que hablar, Abiertamente, Porque como humanidad, Tenemos que volver, Al primer amor, Como humanidad, Tenemos que depurar, Lo que en principio, Somos, Y esto no lo podemos hacer, Si no comenzamos, A escuchar, Verdades, Y no es que acá, Le esté diciendo yo, Ni más faltaba, Sino que cada uno de nosotros, Vaya, Y compruebe, Esta situación, Que nos agobia, Como humanidad, Vamos a una, Otra pausa, Para ir a nuestros anunciantes, Y al regresar, Pasamos con las conclusiones, Y el que hacer, Ya hemos pasado, Primero por, La historia, Lo mitológico, Lo que significa, Ahora entramos, En este segundo bloque, Entramos y hablamos, De lo que son, Las energías sexuales, Y como se da origen, A estas energías, Y ahora, En la tercer bloque final, Vamos a hablar, De cómo, Atacarlo, De cómo cuidarnos, Y de cómo, Purificarnos, Ya volvemos, Bueno, Temas, Temas, Que pues, Muy poco, Escuchamos en la radio, La televisión, Por considerarse como que, Bueno, Para qué preocuparse por esas vainas, Así como decimos en las calles, Pero, En esta hora, En esta hora de la conciencia, En esta hora del despertar, Una de las cosas, Que tenemos que tener en cuenta, Es que debemos estar informados, Ya no podemos seguir bajo el engaño, Y la inocencia, Pues porque ha producido estupidez, Y esa tradición de prejuicios, Debemos cortarla, Es la única forma de avanzar, De manera consciente, Por ejemplo, Acá, Otra persona, Que no firma, Dice anónimo, Dice, Y expresa, Que de pequeña, También dice, Bueno, A mí desde pequeña, En el caso de una mujer, Veía muchas de estas entidades, Muchas, Pero desde pequeña, Me atacan, Con esos actos sexuales, Vea esta problemática, Que está viviendo, Una de las oyentes, Bueno, A mí desde pequeña, Repite el comentario, Ojalá podamos, En este programa, Dar algún tipo de información, Compañera, Amiga, Que te pueda servir, Para salir adelante, Que hacer, Por ejemplo, En el caso, Que ella dice, Los incubos, En el caso femenino, Atacan los incubos, Ellos atacan, A todas las mujeres, A todas, Sin importarles, Edad, Físico, Estado civil, Da igual, Si está enferma, O sana, Lo único, Que le importa, Al incubo, Es que la víctima, Tenga una, Tenga una mínima energía, Para robársela, Y alimentarse, De ella, Mientras que su víctima, Se debilita, Progresivamente, Llegando incluso, A la muerte, En caso de la víctima, Queda embarazada, Como les decía, Es utilizado, Para hacer, Sus fechorías, También, Hay que recalcar, Que en el caso, De los incubos, Y subcubos, Tienen unos, Estas entidades, Tienen, Se mueven mucho, En los conventos, Se mueven mucho, En el tema, De los curas, En el tema, De los, De las monjas, Y por qué, Resulta, Que ustedes saben, Que hay un voto, De celibato allí, Ahí se están, Reprimiendo unas energías, Por eso decíamos, Que el acto sexual, La unión entre él y ella, Es algo sublime, Es algo tan importante, Y tan, Tan perfecto, Y tan, Tan, Puro, Que, En el momento, En que se, Intenta, Negar a esta energía, Si no se está preparado, Esto se desborda, En perversión, Entonces, Obviamente, Estos curas, O algunos curas, O algunas monjas, Para no generalizar, Tenemos que, Siempre, A todas reglas, Tiene su excepción, Ellos, A través de esos, Sueños, Y esas energías, Reprimidas, Pueden ser, Papita para el oro, Como dice, Un amigo, Papita para el oro, Pues, No tienen, Ese complemento, Que haga que esa energía, Fluya de manera, Natural, Recuerden que en la Biblia, También habla de tres tipos, De, De, Ah, Se me olvidó, De eunucos, Unos que nacen, Otros que se hacen, Que vinieron a hacerlo, Y otros que se hacen, Por los hombres, Estos terceros, Son los que la iglesia, Ha dicho, Los que los hacen los hombres, Y comienzan a tener, Todos los problemas, Que ya nosotros sabemos, Que la, Pues, De los abusos sexuales, Y todo esto, Dice, Pero no ha vuelto a suceder, Ah, Acá dice, Andrés, Yo a veces, Yo a veces veo, Y siento cosas raras, Son sombras negras, Y me miran, Vijándome, Luego de verlas, Se meten en mi pensamiento, Yo a veces veo, Y siento cosas, Repite, Raras, Son sombras negras, Y me miran, Eh, Vigilosamente, Luego de verlas, Se me meten en mi pensamiento, Colocándome, Imágenes de sexo, Y a veces, Pesadillas, De que, Me van a coger, Pero, No han vuelto a suceder, Pregunta Andrés, O exclama Andrés, Muy bien, Vamos entonces al que hacer, Que es la parte que nos interesa, A todos acá, Porque no nos podemos quedar, Dando vuelta, En el error, En la problemática, Sino más ver, A qué tenemos que hacer, Determinamos entonces, Varias cosas, Con la introducción que hicimos, Y el desarrollo, Y es la siguiente, Todo parte de una, De un manejo energético, Manejo energético, De esas energías poderosas, Que se dan, Desde el pensamiento, Y en la sexualidad, Recuerden entonces, Que nuestro pensamiento, Estimado oyente, Es, O nuestra mente, Más bien, Porque de la mente, Nace el pensamiento, Pero la mente, Es ese cúmulo de memorias, De datos, Que en forma de imágenes, Hemos grabado, Gracias a los sentidos, Bien, Los sentidos graban la información, Que llegan al cuerpo mental, Y en el cuerpo mental, Cuando esas imágenes, O esa memoria, Se activa, Se piensa, El pensamiento, Es la memoria activa, Que desde el pensamiento, Se obtiene, Con los sentidos, De tal forma, Que lo que hacemos, Lo que accionamos, Lo que decimos, Pues lo que sentimos, Se deriva, De la forma, De la forma, De la forma, De la forma del pensamiento, Y la materia prima, Del pensamiento, Son las imágenes, Que entraron, Por los sentidos, Escúchese bien, Este orden, Porque estamos buscando, Soluciones, ¿Verdad? En el tema, De incubos, Y subcubos, Entonces, La sexualidad, Como expresión, Del ser humano, Como acción, Sublime del ser humano, Obviamente, Vendría siendo, La energía, Que se despliega, O el acto, Que se despliega, O la emoción, Que se comparte, Con la otra fuerza, A partir, De lo que tengo, En mi pensamiento, Y emoción, ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando, Tenemos relaciones sexuales, Nosotros compartimos, Lo que en emoción, Y pensamiento, Haya, Lo que en el cuerpo mental, Haya, En este caso, En el caso del amor, En el caso, De la unidad, Si como hombres, Y utilizando todo el sustento, Que acabo de dar, Nuestro pensamiento, Nuestra mente, Y nuestros sentidos, Están siendo bombardeados, Permanentemente, Por imágenes, Ilusorias, Fantasiosas, Porque el incubo y subcubo, Primero se presenta, Como una imagen, Que entra por los sentidos, Voy a ponerla más sencilla, Cuando nosotros vemos, A la señora, ¿Qué les digo yo? La señora, De las guardianes de la bahía, ¿No? ¿La recuerdan? Cuando vemos, Por ejemplo, Al Schwarzenegger, Cuando vemos, Todas estas figuras, Descomunales, Con grandes senos de silicona, Cuando vemos, Toda esta figura, Y entra por nuestros sentidos, Ya ahí, Queda un pensamiento, En nosotros, Cuando desde muy niños, Yo recuerdo que desde muy niños, Siempre al colegio, Llevó alguien, La revista pornográfica, El niño, Travieso, Que siempre llevó, La revista pornográfica, En el tiempo mío, Claro está, Hoy, La pueden llevar, En el celular, Con una foto, O el celular, Con el internet, Entonces, Allí, Se le mete, A través de los sentidos, Al infante, Al joven, Al adolescente, Al hombre, La imagen del incubo, La imagen del subcubo, Que después, Recrea en su pensamiento, Y en el acto sexual, O en la masturbación, Le da forma, Y una vez que le da forma, Y lo pare, Entonces, Comienza a pedir alimento, Y el alimento, Es recrear, Permanentemente el ciclo, Si me hago entender, Esto también, Lo pueden ustedes comprobar, En una película simbólica, De la mitología nórdica, Que se llama, Beowulf, Beowulf, Es exactamente, La explicación, O la animación, De lo que estamos hablando hoy, De incubos y subcubos, Véansela, Beowulf, De esta forma, Entonces, Nos damos cuenta, Que la única manera, En que nosotros, Podamos controlar, Estas energías, Que están a nuestro alrededor, Es depurar, El pensamiento, Es la regeneración, Del pensamiento, Y de la emoción, Que en símbolos, Jesús habló, Como el pan, Recuerden, Aquel, Que coma de mi carne, Y beba de mi sangre, Entonces tendrá vida, Esa carne, Y ese pan, Es el conocimiento, Y pensamientos, Puros, Que el hombre debe generar, Para que en él, Sean vida, Si nosotros, Seguimos contaminando, Nuestros sentidos, El pensamiento, Se seguirá pervirtiendo, De tal forma, Que los resultados, Seguirán siendo los mismos, En el caso, De los amigos, Que están ahí, Escuchándonos, Atentamente, Atentamente, Deben comprender, Que tenemos que hacer, Un trabajo de limpieza, Acercarnos más, A lo natural, Utilizar la fuerza, De los elementos, De la naturaleza, Del aire, Del fuego, De la tierra, Y llegar, A inundar, Nuestros sentidos, De eso, Buscar esencia, De verdad, Buscar la verdad, Llenar nuestros sentidos, De verdad, Y escapar, A la irrealidad, Escapar, De un mundo, Irreal, Y no es irse para una montaña, Y salir corriendo, No, Es, Buscar situaciones, Yo le voy a poner un ejemplo, Estimado oyente, Esto que estamos haciendo usted, Y yo, En este instante, En la radio, Es buscar esas, Esas nuevas formas, Este espacio, En este momento, Como ejemplo, Sirve para entender, Que los sentidos, Están siendo inundados, Por una, Por un pensamiento, O, Por una información, Que carece, De irrealidades, Este ejemplo, Que acabo de poner, Es lo que, Permanentemente, Debemos buscar, Realidades, El vivir en familia, El vivir en comunidad, De manera sana, El vivir con la naturaleza, El que las energías, De los elementos, Limpien y purifiquen, Nuestro pensamiento, Nuestros discos memorias, O como le llamaron los orientales, Los chakras, Es el principio, De la regeneración, Tengamos también en cuenta, Esperentorio, Es sumamente, Necesario esta regeneración, Pues si no, En este proceso, De transformación, Estas mismas energías, Que hemos venido hablando hoy, Nos van a consumir, Estamos en el tiempo, De elección y selección, Y cada uno de nosotros, Debe encontrar, Esas respuestas, Acá, Pues en el chat, Siguen nuestros compañeros, Andrés, Joana, Por ejemplo, Dice, Joana, Sí, Siguen sucediendo, Le contesta Andrés, Sucedió dos veces, Una mujer, Que no se miraba, Qué mal, Bueno, Allí sigue el diálogo, Entre nuestros oyentes, Muy interesante, Porque el chat se convierte, En medio de comunicación, De esta forma, Estimados oyentes, Hemos abarcado, El tema de los incubos, Y subcubos, Tengan en cuenta, Que lo que hemos dicho, Hoy, Aquí, En Radio Cultural Planeta Conciencia, Y su programa investigativo, Descubriendo, Es sólo el inicio, De lo que ustedes deben seguir, No nos podemos quedar, Con el primer conocimiento, Que llega a nuestros sentidos, Lo que hicimos hoy, Fue decirles, Esto existe, Esto está pasando, Esto les está pasando, Esto nos está pasando, Trabajemos para mejorar, Busquemos, Investiguemos, Démosnos, Démosnos la oportunidad, De inundar, Nuestros sentidos de verdades, Para que veamos, Que la transformación, Comienza a suceder, De manera, Paulatina, Pero concreta, Y lo puedo, Lo puedo, Decir de otra forma, Como, En la fuerza oscura, La fuerza demoníaca, Los elohim, Los nefilim, Los incubos, Y los subcubos, Han degenerado a la humanidad, Paso a paso, Se han dedicado, Miles de años, Dedicados, 24 horas del día, Haciendo sus ataques, A los sentidos, Fuertemente, Y ellos saben, Que atacando los sentidos, Lo demás, Viene por añadidura, Pues de esa misma manera, Comprendiendo la ley, Cómo funcionamos, Hagámoslo, De pronto, No va a suceder, Un cambio de hoy, A mañana en la mañana, Pero, Poco a poco, Resulta que se es, Un trabajo, De perseverancia, Alguna vez leyendo, El documento bíblico, Jesús decía, El que persevere, Hasta el fin, Será salvo, Eso es un símbolo, Si estamos viviendo, Una situación, Dolorosa, Tenemos que entender, Según el símbolo, Entregado por Jesús, Que el único, Que va, A salir adelante, Es el que persevere, El que tenga, La fuerza, La voluntad, Y la constancia, Sobre todo la constancia, Como otro amigo me decía, Tranquilo, Que la paciencia, Es el milagro, Trabajemos fuertemente, Nuestros sentidos, Trabajemos fuertemente, Nuestro pensamiento, Busquemos, Cambiar ese pensamiento, Busquemos, Que nuestro entorno, Sea lo más natural, Busquemos compañía, Que también sea natural, Aplico lo que dice, Alguno de los oyentes, Alejémonos de los lugares, Donde estas energías, Deambulan, Y cuáles son, Prostíbulos, Toda esta situación, Es que nosotros vemos a diario, Y de esta forma, Nos vamos limpiando, Nos vamos limpiando, Es como el alcohólico, El alcohólico, Tiene que dejar de pasar, Cerca a la cantina, Pues porque ahí está su tentación, Y se necesita, Una fuerza de voluntad, De todas formas, Ahí está el tema, Planteado, Para que el debate, Continúe, Para que su búsqueda, En la certeza, O con la certeza, En la búsqueda de la verdad, Nunca se detenga, Ya llevamos, 57 minutos de programa, Hemos llegado así, Al final de descubriendo, Con la certeza, En la búsqueda de la verdad, Recuerden, Que este es el programa, Investigativo de RCPC, Que se transmite, Todos los sábados, A partir, De las 4 de la tarde, Hora de Colombia, En vivo y en directo, Y lo escuchan, También, En diferido, Todos los martes, A partir de las 10 de la mañana, Si llegó un poco tarde, A esta emisión, Tiene dos alternativas, La primera, Puede descargarlo, A partir del lunes, Ya estará colgado, En esa, En la página, Que nos escucha, En los espacios, Dedicado a descubriendo, Y la otra, Es escucharlo en diferido, El próximo martes, A partir de las 10 de la mañana, Pues agradecerles fuertemente, Grandemente, El acompañamiento, En esta emisión, Que ha sido, Pues para todos, Muy enriquecedora, Así esperamos, Es la intención, De este programa, Y pues la participación, Ha sido muy activa, Por ejemplo, Dice Dama Blanca, Esto de transformar el pensamiento, No es tan fácil, Debido a la, Se vicia, Con que los medios de comunicación, Los medios de comunicación, Lo atacan, Y acorde, Con las acciones, De los hombres, Queda sellado en su corazón, De acuerdo Dama Blanca, No es fácil, Por eso se dice, En el mismo mensaje, Se necesitan, Hombres, Osados y valientes, Para levantar, El nuevo vuelo, Después, Elizabeth dice, Después de negarme a las energías, Ya no me dan ganas, De hacer, El amor, Con mi pareja, Uy, Esta es la otra parte, Que buscan estas energías, Separar lo inseparable, La energía entre él y ella, Meterse entre los dos, Y causar el divorcio, Porque es el núcleo de la nueva creación, Johanna dice, Muchas gracias por la información, Con muchísimo gusto, Johanna, Elizabeth, Dama Blanca, Qué bueno que las mujeres hayan estado activas, ¿No? Y es Andrés, Ahí se coló Andrés su nombre, Andrés, Gracias por su participación, No es más, Los invitamos a que nos acompañen, Entonces, El próximo sábado, En otro tema, Bien interesante, Descubriendo, Con la certeza, En la búsqueda, De la verdad, La водa, Les pokuéramos, Después de su abuelo, Espíritas, No es jefoc AD nuestro tema, Episodio, Es tiempo, Es riesgo, Tiempo, Esar, No es dumping, Te suicidán, открыo, No es tiempo, Aparte, Es tiempo, Tiempo de levantarse y liberar la presencia, La y deshacer, ¡Suscríbete al canal!